Oh, 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 WG Me siento tan feliz Desde que tú estás aquí Desde que llegaste a mí Siento que puedo vivir Tú eres mi complemento Contigo todo es tan perfecto La vida es mucho mejor a tu lado Eres todo lo que había soñado Tienes todo lo que había buscado Y hoy que te encontré Nunca te soltaré Te amo Te amo Eres mi vida, eres mi todo Mi gran amor Te amo Te amo Tú eres lo mejor Que a mi vida llegó Te amo Te amo Te amo así porque sí Este amor no conoce de fronteras Con o sin defectos Siempre serás tú mi reina Te amo cada segundo Yo no dejo de pensar en ti Yo no dejo de pensar en ti Hasta en mis sueños estás presente Solo vivo para amarte Eres todo lo que había soñado Tienes todo lo que había buscado Y hoy que te encontré Y hoy que te encontré Nunca te soltaré Te amo Te amo Eres mi vida, eres mi todo Mi gran amor Mi gran amor Te amo Te amo Tú eres lo mejor Que a mi vida llegó Nadie como tú encontraré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y yo te amo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Eres mi todo Tú eres mi gran amor Y tú eres mi gran amor Te amo Te amo Tú eres lo mejor Que a mi vida llegó Y hoy que te amo Tú eres mi gran amor Tú eres mi gran amor Tú eres mi gran amor